El sociólogo Raiti Juárez afirma que es prioridad que el gobierno y el sector empresarial se sienten a dialogar con el sector juvenil que están en los territorios para abordar la diversa problemática que afecta a la nación. Y el gobierno puede entonces destrabar esta situación sociopolítica y hacer una comunicación, un mecanismo, un diálogo directo con sectores juveniles. Nosotros en Alianza Juvenil Nicaragüense, en Joven Siglo XXI, con otros movimientos culturales y deportivos en el territorio, hemos explorado y hay una voluntad de acabar con el estancamiento de cual se han beneficiado pequeños grupos que dicen ser representantes del sector en general juvenil y comenzar a trabajar en políticas públicas que contribuyan al desarrollo sostenible. Juárez dijo que la juventud en Nicaragua representa el más del 60% de la población. En el sector juvenil hablamos de juventudes, son juventudes del campo, son juventudes populares, por decirlo, que trabajan y estudian, muy esforzadas, son juventudes profesionales, son juventudes, muchas de ellas vulnerables, que ni trabajan ni estudian. Entonces hablamos de juventudes, la juventud en Nicaragua representa más del 60% de la población y es diversa, tienen diversas vivencias, diversas experiencias, pero nos une una visión de país. Queremos dejar atrás los paradigmas tradicionales, dinosauricos que han estancado el desarrollo de Nicaragua y entre el sector juvenil hay una idea de que debemos de sentarnos a dialogar y no debemos de heredar conflictos o pleitos de la generación anterior. Que hemos venido arrastrando durante más de 40 años y que nos tienen con los menores índices de desarrollo humano en América Latina y con la imposibilidad de aprovechar el bono demográfico. Entonces el sector juvenil, independiente, autónomo, desde los territorios, está listo desde sus capacidades como profesionales, trabajadores, estudiantes, para dialogar con el gobierno en base a una agenda de políticas públicas. Que incluya también revisar si hay jóvenes que están acusados por algunos delitos y si injustamente están detenidos o secuestrados, liberarlos. Pero hay desde el sector juvenil el deseo de destrabar esta situación sociopolítica y buscar cómo encaminarnos hacia una sociedad más pacífica, donde el entendimiento y el diálogo sea la vía para solucionar los problemas. Noticias 12, Darlene Tellez.